Es una decisión la que hemos tomado más de uno. ¿Dónde? Bébete tu agua. Yo la bohemia la entiendo como un romanticismo. La bohemia de no desear el dinero, de ser más importante la amistad y el corazón y la sinceridad y eso que te decía antes de la comunicabilidad. Me gusta mucho perder la noche recitando poemas con un amigo, con los amigos, una vez con copas y otra vez sin copas. Y sobre todo tener a gente que ama la fantasía, que no están supeditados a esa cosa tan sucia y tan terrible como es el dinero. Retirar La gente anda murmurando que yo cuando me voy a retirar y yo le voy contestando que mientras pueda cantar me voy a morir cantando Para mí la bohemia es una postura ante la vida. No es un oficio. No es una profesión. Es una postura. No me atrevo a decir que es una postura filosófica porque parece excesivo. Pero es una postura vital. El bohemio es un rebelde frente a unos elementos que él considera falsos y que son los que están condicionando la sociedad. Para el rebelde bohemio ni el dinero, ni la disciplina, ni el éxito tienen valor. No! Y caballero de España entera. Fin de raza. Indiscutible rey del rock andaluz. Nadador contracorriente. Es un personaje de Triana absolutamente legendario. Silvio. Te di una nota, coño. ¿Y qué dejaste? ¿Qué me decía? Un capirón. ¡Suscríbete al canal! No se pone un paso pálido, no se pone ni en Suecia. Oye, Silvio, ¿tú viviste la Primera Guerra Mundial? Ni la leí, ni la leí. ¿Tampoco la leíste? No. ¿La segunda? La segunda la leo continuamente. ¿Lees la Segunda Guerra Mundial? Para enterarme de que tercera no hay. Pero parece que la cosa se está poniendo seria. Sí, pero para nosotros no. Ten en cuenta que nosotros estamos en el Golfo Pérsico por la cara. ¿Nosotros no? ¿Qué quiere decir? ¿Que somos mayores para...? No, nosotros somos los españoles. Sí, pero... Pero además somos los españoles mayores. Tú y yo... No, si los mayores no vamos, si los que van tienen 15 o 14 años. Sí. Muchachos que se han ido al Golfo Pérsico. Todos saben tocar la guitarra, las cosas. Pero, ¿de dónde son los muchachos que han ido al Golfo Pérsico? Sí. Unos tienen su novia, otros se la van a buscar cuando vengan. Si no tienen medalla, ellos mismos se la fabrican aquí en la de Sierpe. Es una aventura que Jesús, si nosotros estuviésemos en su lugar, no apuntaríamos. Pero me diga que no te gustaría ir al Golfo Pérsico, Dios, en un barco con la bandera de España, que sabe que no nos va a pasar nada. ¿Por qué no va a haber guerra? Pero no va a haber guerra, sí, hay guitarra y tres tragos, y cante. Sí, sí, la mayoría son andaluces. ¿De los que han ido así? El 60%, vamos, por las caras. Siempre nos toca lo mejor, ¿verdad? A los andaluces. Somos muy aprovechados por lo visto. Donde hay fiestas nos apuntamos, ¿verdad? Guerritas, ahí estamos. Si nosotros fuéramos muy bien, estaríamos allí. Que España no está preparada para la guerra del Golfo. ¿Que no va a estar preparada? Pues claro que está preparada. Si todo el mundo se apunta gratis, gratis. Se lleva su guitarra y el que no tiene novia se la inventa. Conte qué. Y haga que los marines y haga lo que les haga. Esa es España, para mi punto de vista, Jesús. Sí. A ver, esa España se está viendo en el Golfo Pérsico. Ahora bien, ¿qué quiere que vayan más gente? Pues más gente hay, pero si hay una cola para el que todo el mundo quiere ir. A todo el mundo está encantado. Nosotros no podemos porque ni somos marineros ni tenemos 48 años. Pero que todo el mundo quiere ir, que quiere que haga. Se pongan la cola del paro, se ponen allí. Lo pasan bien. No tienen miedo, porque es una cosa real que los españoles no nos dan miedo las cosas. ¿Por qué? Y además no va a haber guerra. Que ya es lo... Además no va a haber guerra, pero es que, aunque lo hubiese, porque si lo hubiese, también la hubo. En la Segunda Guerra Mundial la hubo. Y la división azul. La división azul, ¿qué es lo que hizo? Tocar la guitarra y robarle a los rusos las comidas campeñas, porque los españoles somos los españoles. ¿Sabes lo que te digo? Ya puede estar mandando el rey, que la república, que este y el otro. Los españoles apuntan a lo que haga falta. Si es que hace falta. Y como hace falta, pues, Dios mío, que yo tengo 18 años y no tengo novia y soy marinero. Yo me apunto de voluntario. Me voy a quedar en Cartagena dando un paseo por aquí. Yo voy al Golfo Pérsico por la cara con mi guitarra. Lo recuerdo que yo tengo de la poca. Si yo lo viviese ahora, me divertiría como una cabra, porque como ya tengo más edad. Las cartillas de racionamiento, que si el bacalao, que si ahora se hace un pacto con Noruega, que si esto. Al bacalao, o sea, todo el mundo. Con España no hay quien pueda, ¿eh? Mejorando lo presente. Un respeto al extranjero, eso está más claro que el agua. Pero vamos, que la posguerra española no es una posguerra japonesa ni alemana. Una posguerra alemana te haces así, pim, y te montan unos edificios, te tiran una bomba atómica. Y después, pim, te ponen que te cueste un tránsito a cinco pesetas. Pero una posguerra española, eso, eso, eso es un poquito más romántico, ¿eh? Porque, no, 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 ¿usted qué quiere? Yo el bacalao, que no lo va a querer, porque es lo único que hay. Y ya, nada, le hice a tomate, ¿te gusta, no? Pues, no le gusta algo, ¿eh? Y los noruegos mismos no saben lo que es el bacalao. Lo pescan, pero... No lo comimos nosotros. No. Es más... Quintero, Quintero, Quintero. Ha habido un momento en Sevilla, que lo hemos vivido, que hace nada, en la década pasada. Uh-huh. Echamos de menos el bacalao. Aquí en Sevilla, era sucedáneo. Entonces había, uno o dos bares que tenían bacalao. Y todo el mundo allí, pero disimulando. Y los saludaban, ¿a dónde iban? ¿A los bacalaos? Hay un sitio que se llama el bacalao, además, ¿no? Hombre, ya... Por allí pasa la confradía. Por eso está el mundo nazarero. Sí, este mundo es para tomárselo un poco de... Si no hubiese bacalao, no había ni si más santa. Y viceversa, ¿no? Silvio, que digo que este mundo... Es un poco para tomárselo a... Sí, sí, yo te lo guardo ahí. ¿Estás bien? ¿Qué es esto que se inventan las guerras? Y además todo por lo mismo, ¿eh, Silvio? Pobre de Hurdó. Hombre, ya. No ha habido ninguna guerra que no fuera por eso, ¿verdad? Por dinerito, ¿eh? Oh. Sí, eso es un... Mira, existe el racismo. Eso, ¿para qué vamos a decir que no? Pero que... El Hurdó es lo que tú dices. Las guerras siempre salen por el Hurdó. Por el dinerito. Pero que en Pernamburco y en Sudáfrica y en otras partes. Al hombre lo mueven los intereses, no las ideas. Yo no soy racista, ¿eh? Pero me gustan los burdóres, así que te digo que tú tienes razón. Creo que tú crees... Hombre, yo no me voy a poner a pelear. Primero porque no tengo nada, pero que... Hombre, un mérito, me dan una medalla, voy. Claro. Y no pierdo la cabeza porque sé que no me van a pegar un tiro a los barcos españoles y no. Pero digo que... Perdón, Jesús, ¿qué es lo que están hablando? Sí, te estaba preguntando que al hombre lo mueven los intereses, no las ideas. ¡Claro! Si no me hubiesen la idea, estaría moviado. Y todo el mundo sería más astronáutico. Claro. Silvio. ¿Qué es para ti la bohemia? La bohemia para mí... Es Francia. Lo que pasa es que yo no tengo la suerte de ser político. Conozco a París, hombre, que me pilla la policía. Me importa un comino. Yo puedo usar, te digo, yo soy español, un caballero. Soy un policía. Es que lo hago. Y salva. La bohemia es... En tu caso, ¿qué es? ¿Una huida? No, es para los pintores. No, es para la política. Es para los tiesos. Y no decía que me iba a traer un vaso. Sí, y lo van a traer. Sí, pero nosotros no sabemos pintar, ¿verdad? Es que hoy día pinta cualquiera. Pero, en tu caso, la bohemia es una postura frente a la sociedad. Es una huida. ¿Me lo quieres explicar, Silvio, por favor? Sí, hombre. Me dice que Carkegal, Carkegal, Carkegal era noruego, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Y a Brigitte Bardot también le gusta la foca. Pero, vamos, que pieles no se ponen, porque las pieles son de ella. Pero que nosotros no tenemos por, ¿verdad? O sea, nosotros somos bohemios, pues, mire usted, nosotros, lo primero que hicimos de bohemia fue aceptar que Colón estuviera, ¿dónde está? Coño, está en la Catedral de Sevilla y resulta que Colón, bueno, yo no me meto con el rey San Fernando. Cuidado ahí, es que más tocado que Colón, es que Colón, claro, bueno, más bohemia que Colón, ¿quiere? ¿Colón era un bohemio? Ah, ¿no? ¿Y Jesucristo era un bohemio? Jesucristo es una cosa aparte, ¿eh? Jesucristo es una cuestión de Semana Santa y una inteligencia prodigiosa. ¿Colón sí era un bohemio? Colón no tenía inteligencia, si murió en la cárcel en vez de una cruz. Yo qué sé de Colón, coño. A ti siempre te cayó muy bien el papa, ¿verdad? ¿Tú fuiste a esperar al papa? No, a mí me han caído bien todos los papas. ¿Las papas con carne, incluso? No, no, te sigo hablando incluso del Vaticano. No hay ningún papa igual, eso lo sabemos, ¿no? Donde se pone, por ejemplo, el Pío XII, por Dios, el Pío XII. Es que son todos, y Juan 23, vamos, y las Candelarias, y es que son... ¿Cuándo es que Pío Nono? ¿Y el cachorro? Yo quisiera exaltar desde aquí la figura del bohemio. Todo lo que tiene el bohemio de rebelde, de noble y de espiritual. Creo que en las artes es donde más se da la posibilidad de que haya una bohemia. Aunque ahora ya, cuando se están fabricando las pseudoartes de esta manera, me parece que es muy difícil la vida del bohemio. Lo que sí creo es que el bohemio tiene un desprecio a una serie de valores que a los otros condicionan. Y sobre todo, el bohemio sabe amar.